¿Conoces la película Matrix? ¿No? Pues te recomiendo que la veas. ¿Pastilla roja? ¿Pastilla azul? Si quieres tomar la mejor de las decisiones, vente con nosotros al primer congreso de libertad emocional que tendrá lugar el 16 y 17 de julio del 2022. Seguro que podrás tomar la decisión más acertada para ti. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas.